Que horas son mi corazón, te lo dije en un minuto Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer?